esta canción se llama Naila En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura que me amaba con locura Yo le decía porque lloraba que ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí y ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos dije Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso Tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando Conmigo Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parece El corazón De por qué me abandonas 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 De por qué me abandonas